Hey que tal amigos, soy Cosnasi y estoy aquí en Happy Wheels Estoy con Rude Hola Y él ha subido otro vídeo a su canal de Browse Level y tal, como hace todo el mundo Pero yo me la voy a jugar aún más Yo es que vivo al límite y voy a darle a play Play Y voy a buscar Más abajo, más abajo Ese, ese, ese Pokémon chavales No la jugamos pero mucho además A ver Es que luego sale la canción Pero y ese pipiolo que me señala Me señalo Pokémon Guy ponía Y esto Y esto Repite, repite Mira voy a usar a mis Pokémon Soy Santa Claus, soy entrenador Pokémon Así con todo Tienes que poner ahí de fondo La canción de Pokémon ¿Qué ha pasado? Cógete al padre, cógete al padre Hazme caso ¿De árbol? ¿Qué cojones tío? ¿A quién me cojo? Al padre con el hijo Con Timmy Al padre Al padre Corre Prenda en el medio Aquí me ha caído antes como una No, tú pasa, pasa En el medio, en el medio Ya lo he visto Venga Venga Timmy Sobrevivirás No, no, no Vale, vale Madre mía Pues yo me piro de ahí Madre Pobre Timmy Me ha dejado sus sesos ahí Me ha dejado las sesos No, no te metas Mierda Lo voy a repetir Está muy currado que conste Para ser uno de play En vez de eso Está muy currado Tienes que poner la canción De fondo de los Pokémon Pondré cámara lenta Ahí en plan épico Pero no, no lo voy a poner Que me pita el copyright Oye tío Subnormal Ah, no mierda Ahora, no Te ha troleado Me cago en todo Que conste que yo ya lo he jugado Y la verdad es que al final Corre, corre, corre Corre para atrás Timmy, Timmy Timmy Se me ha caído el casco La seguridad es lo segundo No, pasa Big fake Ah, no Vale, vale Lol, un cerebro Que divertido Vamos a jugar con él La parte de Jigglypuff Mierda No ha venido Sí No te metas Vamos Ahí hay que tocar a la gorda Lol Ahora haciendo parkour Entre los muertos Esto es un poco freaky Pero me da igual Tío Yo vivo al límite Vamos Timmy Esa pierna Ahí Dale calor Esa pierna Que no te hace falta Que tienes otra Oh Pedobear Final showdown ¿Por qué pierde? ¿Por qué te rompes un brazo así por diversión, tío? Miu tú Lol Me salvé Corrí para atrás Y ahora sale la canción de los Pokémon Eh, bueno Eh, lol No puedo decir Vamos a probar otra cosa, tío Espera Perdón A ver Un momento Chaos City ¿Qué hacemos? Oh, Haunted Mansion Oh, no Se le va a la olla Veamos Please, play with me No hay un lío Me Cago en Ah, muy bien Que iba a jugar contigo, tonto ¿Y para dónde voy? Vámonos Había Porque tiene dos monedas en la mano En plan Una limona Yo voy a saco Yo es que no Me paro ni a pensarlo Ah, que habrá que caerse Siempre se parte las piernas este Vale, y se deja el casco ahí por diversión Hostia Eh, frena Madri Me ha dado la cabeza Madri Chico Vamos a hacer una Mierda No podré salir No Corre, venga Hay que hacerlo rápido por los suscriptores Suscriptores Ven, venga ya, tío Venga Un último intento El de las dos monedas, tío Pero, pero, ¿qué haces? Venga Porque me sigue la pierna esa a todas partes, tío Venga ya Y ahora se buguea esto, no te joro, va Yo me voy para acá Mucho mejor ¿Qué es esa pasta, tío? Yo voy a saco, yo es que no me paro ni a mirarlo Es que sí, o sea Corre Corre Tío, siempre que juega algo O sea Siempre acaba saliendo algo Un juego de terror o algo Hasta en Happy Wheels Tío, cosas de terror de estas ¡Vámonos! ¡Hala, tú que currado! Bueno, chavales Esto ha sido todo por hoy Happy Wheels Pasamos por el canal de Ruth Y nada más Pues esto ha sido todo Adiós